¿Cuál es la oportunidad de los bandas de los chinos? ¿Quieren agregar algo ustedes? Sí, totalmente, eso. Un honor ser parte de esto aquí en Santiago del Estero. La verdad que fue muy amena la charla, incluso me pareció muy enriquecedor el momento final de las preguntas y respuestas. Poder estar así, frente a frente con jóvenes futuros creadores me parece muy valioso. Sí, la verdad que sí. Muy contentos. Totalmente, sí. Me encanta generar un espacio para la cultura en un ámbito federal. O sea, realmente estar acá en Santiago del Estero, trayendo nuestra música, vinculándonos con gente de acá, es algo que me encanta, que se genere algo así a nivel país y no solamente sea este puente, sino muchos otros entre otras provincias. Es algo de lo cual me parece que el Mica tiene ahí un gran lugar para aportar. Así que feliz de ser parte de esta movida. Sí, y bueno, y ahora a prepararnos para subir al escenario, que es lo que vinimos a hacer, además de esta charla hermosa que pudimos tener, pero bueno, a pegarnos una duchita, a dejar todo seteado para darlo todo arriba del escenario.